¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarle qué pasó Pero de ti me encontré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como manantial Regó mi vida de infierno Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus labios o tu boca Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tú Llegar más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarle qué pasó Pero de ti me enamoré Right on, Lucy Yeah No sé explicarle qué pasó No sé explicarle qué pasó Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus labios o tu boca Fueron tus labios o tu boca No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré, pero de ti me enamoré.